Chicas, chicos, iniciamos una entrega más desde Freestyle a través de la República Dominicana y el mundo y nosotros feliz y contento de compartir con todos ustedes a través de esta plataforma y CRO, por supuesto, nos ha puesto en la mano este compromiso y estos micrófonos para llevarle el mejor contenido cada día a través del mismo y aquí está la rubia que hoy tiene el pelo corto porque se han todas las extensiones aquí está con el vestido negro, María Villalobos Hola, ¿cómo están? Tú estás feliz, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque estás con el micrófono en la boca así, perdón Derecho Siempre, allí recto, tienes que hablar de frente para que se pueda escuchar A mí me gusta derecho, ¿cómo te gusta a ti? No, como sea ¿Cómo están, señores? Bienvenido, aquí estamos una vez más con ustedes Espero que nos acompañen hasta el final porque traemos un contenido interesante Interesante, está la que tenía una semana pero nos pidió permiso y ya todo está muy bien con su madre La doña está bien, mañana va a revisión médica y ella está aquí, aquí está la chica, la más despampanante la chica caliente, aquí está, Heisy Rodríguez Hola, ¿qué tal? Espero que puedan disfrutar de lo que tenemos preparado para hoy Y allí está el señorito que está haciendo un sol que casi no vemos Y él vino con lente Y vino muy florecido Me encantó lo del señorito Siempre tengo lente Porque está despidiendo el verano Porque ya viene la primavera No sé si la primavera o el otoño No sé qué es lo que viene Pero él vino en flore, aquí está, Nathan Gracias, como siempre manténgase en sintonía Denle like Denle a la campanita para siempre Leita, quítate lo delito que te veo bastante feo ¿Por qué, dime? ¿Cómo feo? No, pero no podemos decir ¿Quién te voy a arreglar? Ve acá Vamos a quitarmelo para ser feliz a Daricho Él es un Ken como feo Para ser feliz a Daricho Este fin de semana se gozó de a duro Porque el pasado sábado Ustedes saben que los artistas urbanos todos hicieron sus colaboraciones Para apoyar al WAC Sí, así es Para apoyar a la alcaldía No sabemos quién más apoyó Si fue a él o quién fue quien fue a apoyar No, en general, yo creo que ahí se apoyaron entre todos Ahí estuvo Rochi RD en el Palacio de los Deportes Reventó Rochi, sí Fue bastante el apoyo que recibió de parte de la partida Claro, pero boletas regaladas que dieron, obviamente Dieron como 9 mil boletas No, pero ven acá El otro mil se vendió, pero el otro 9 mil fue regalada Conchale, pero tú sí No me dijeron más Daricho, pero es que Es que si hubieses regalado, tú hubieses ido Porque ahí te gusta todo dado Claro, tú hubieses sido el primero No, es que yo hubiese perdido ni la primera fila ¿Qué? No se hubiese perdido ni la primera fila No, ustedes saben que yo no soy de... Es más, hubiese regalado las boletas él mismo No Pero yo pienso, en este caso Que es necesario que sucedan estos eventos Aunque todas las boletas sean regaladas Porque esto le da un escalón más al artista Ya después de aquí Yo espero que Rochi no pise ninguna discoteca con los pantalones abajo ¿Tú sabes que sí? No, tú sabes que no Esto es algo común Ya es parte de su chavutia No, no vamos a ver en la calle El problema, exacto Que lo veamos en la calle en concierto Pero no lo veamos en la discoteca Con su pantalón abajo y sin poloche Ya pasamos esa etapa Rochi Ya a nosotros nos toca ahora Pensar en lo internacional Después de hacer un estadio Toca otro estadio No volvemos para la discoteca Hablando de los pantaloncitos bajos ¿Qué significa eso en real? O sea, de real Él no te puede decir porque es venezolano Yo quisiera saber Yo quiero saber ¿Qué significan los pantalones ahí abajo? Rastería Aparte de rastería Rastería da eso Porque eso tiene un significado Que literalmente es un poquito como que delicado Según otra especialista neta Vamos a hablar con otro experto en la materia ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué significa usar el pantalón debajo de las nalgas? Bueno, entiendo Es abogado Es ridículo Disponibilidad Exacto Anteriormente decía que en las cárceles Los presos se ponían los pantalones a mitad de rabo Era nada más para ofrecérseles a otros presos O sea, como que Todo el que tenía el pantalón Ahí está el preso Y él tenía tres meses y pico presos Era porque estaba ofreciéndose a otros tipos Pero el pantalón de Rochi está en el piso desde antes de eso No, porque él no ha tenido pantalones No en el piso Pero allá fue mejor O sea, eso quiere decir que él se le está ofreciendo a todo el mundo Bueno, ya lo toman los chicos del barrio como parte de su estilo Pero qué incómodo debe ser caminar así Pero que en estos días se le cayeron los pantalones En estos días se le cayeron los pantalones Señores, mi sobrino me ha llegado así cada rato a mi casa Y yo, Yendry Los pantalones no suben O te los tengo que subir yo Él se los sube Porque él se pone en la correa Y la correa más ancha Que el pantalón Entonces andan caminando agarrándose el pantalón No, eso es horrible Por ejemplo, a mí, hombre, que usted me está viendo Nunca se me parezca con un coso así Con un pantalón por ahí Porque por ahí mismo lo mando Hombre que se respeta Hombre que se respeta Hombre que se respeta Es verdad Hombre que se respeta No usa pantalones bajitos ¿Qué es eso? ¿Qué rato que se vea moda? Eso se ve horrible A mí definitivamente Jenny me mire Señores, el portavazo estuvo allá también ¿Qué es eso portavazo? El portavazo El todo cantó y todo Que nos sorprendimos Que el portavazo cantara Y que esté allá Porque ellos no se hablaban Honguito, tú dices Honguito, guay, estuvo allá Pero no son enemigos Ni nada de eso Lo que pasa es que Honguito Parece que tiene un poquito de rencor Honguito le dijo Hasta malo agradecido Una rueda de prensa Porque él entendía quizás Que él era hijo de Rochi Cuando él se dio cuenta Que él era hijo de Rochi Cuando volvió a la realidad Él se sintió un poco afectado Pero Rochelle no le hizo nada Ahora ¿Qué le hizo Rochelle? Me dicen que Que Honguito le metió Dos millones de llamadas Para que pudiera tomar la llamada Para que Rochelle Le cogiera la llamada Para él subirse ahí Tú recuerdas la comunicación Que le metió esa llamada Fue Honguito Ajá No fue que Rochelle Lo invitó a él ¿Qué artista se presentaron En ese concierto? Según pude ver Estuvo el fóter Estuvo interpretando Estuvo La Más Dol Clínico La Más Dol La Más Dol La Más Dol La Más Dol Estuvo allá Sí La Menor la estuvo allá La Más Dol A Noel Pero no llegó a Noel Se esperaba a Noel En ese concierto Se esperaba Porque cuando vino Anuel aquí Con quien hizo Su primer coro Fue con Rochelle Rochelle la metió A su barrio En el brisal del este Pero cuando él Conocía a Yailin Y andaba con Yailin Era con Rochelle Que andaba todo el tiempo Sí Recuerda que quien le metió A Yailin Fue Rochelle Porque Rochelle fue Que invitó a Yailin No pero realmente Quien se lo metió Quien al final terminó Fue O sea con Yailin Fue Anuel Pero supuestamente También el otro También No Vaina No sé Ah O al otro No sé Rochelle Con primero con Yailin Y después se la pasó a Noel Rochelle Rochelle primero estaba con Yailin No Rochelle no estuvo con Yailin No sé Bueno según comentarios No 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 tuvieron En la perversa Sí No si bebían juntos Y parrandeaban juntos Pero no No tuvo que ver Ahora si pasó algo Ahí se quedaba entre los cuercos Porque imagínate En ese entonces Ya ellos no eran tan bonitas Yo les tengo una solución a eso Al público que no está viendo Que sabe si estuvieron o no Que lo dejen en los comentarios Exacto Comente usted Ya lo sabe que lo deje en nuestra caja de comentarios Informaciones Claro Si ellos estuvieron o no Para uno saber Lo que sí sabemos Es que este concierto No tuvo apoyo de patrocinadores Vimos muy mínimas marcas Que le hicieron el acuerdo publicitario Por ejemplo nosotros Sacando esta plataforma En el grupo de medios telemicro Lo apoyamos Porque Rochelle nos va a cantar El 31 de diciembre En nuestra fiesta O sea que si Eso fue un intercambio Eso fue un intercambio Que hicimos con Rochelle Ok Pero está bueno Se me salió Perdón licenciada Y hablando de fiesta Va a haber fiesta de navidad De empleados de telemicro Si no se muere alguien Vamos a tener fiesta Ay Dios mío Es que siempre Se muera No se muera Anoche murió un chofer De prensa Sí anoche Que se mató Una patana Le pasó por arriba Ay Dios mío Mentira 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 Un colaborador de ustedes ¿Cuál es ese por si lo conocía? No se da el nombre No, el chofer de prensa De prensa Tú no lo conocías ¿Y estaba en labores? ¿Cuándo pasó el accidente? No, no Ya se había ido Ya estaba rumbo para su casa Ay Dios mío Pero estaba fuera del perímetro Según lo que yo leí En los acuerdos laborales Tú tienes que tener mil metros De tu trabajo A tu casa Si pasas de ese perímetro Ya no es riesgo laboral No, no, no El riesgo laboral funciona Hasta que tú llegas a tu casa No importa que tú vives En otro pueblo Tú puedes vivir Tú puedes vivir en Jamaica Licenciada Una demanda va para Ay licenciada No Usted sabe que son estos Que me están enchinchando No, no, no A esa persona Simplemente le corresponde Sus derechos adquiridos Y su compensación Neytan Lo que tú me oyes decir Dímelo aquí Porque no me lo escriba por aquí Licenciada El que me está escribiendo No tengo nada que escribir Yo que tengo conocimiento Del tema Al señor lo que le toca Son sus derechos adquiridos Más la compensación Por los años de trabajo Y eso no se pierde Ni con la muerte O sea que Su familia lo va a recibir Si tiene hijo menor de edad Va para sus hijos Sino para su madre Doctora ¿Cómo es un riesgo laboral? ¿En qué sentido? ¿Un riesgo laboral? Sucede O sea Si yo me caigo en una escalera En una empresa Como esta En una empresa como esta Por ejemplo Yo me caigo en la segunda Aquí de Toxicro Estudio ¿Qué me tiene que dar la empresa? Todavía nada Porque no tienes un año Lo primero Ni un mes todavía Ni un mes todavía Todo eso Claro Empieza a funcionar Desde el mismo día Que te contratan Lo primero ¿Tú tienes un contrato? Tenemos contrato ¿Usted tiene contrato firmado? Todavía ¿Quién tiene contrato? No, no tengo Usted no tiene Porque fui yo que lo traje Fui yo que lo traje ¿Tú tienes contrato? ¿Tú eres empleado de Toxicro? Sí Hasta el momento sí No sé si mañana seré socio Si tú eres empleado de Toxicro A partir del momento En el que él te dijo Que tú trabajabas con él Y firmaste ese contrato Tú estás cubierto Por el riesgo laboral Cualquier cosa Que te pase aquí No te lo paga Toxicro Te lo paga la Cesaril Y tú haces tu diligencia Para cobrar Ejemplo Si se me explata una goma En el camino Él me la paga la empresa Si tú vas De camino hacia tu casa Desde aquí O de tu casa hacia acá En horario laboral No, el otro lo paga la empresa No Exacto No, por eso no es riesgo laboral Eso es problema tuyo Y de tu vehículo Y del estado que tú tengas La goma de tu vehículo No tiene nada que ver Con la empresa Espérate ¿Quién es que viene Del vehículo siempre? Tú, pero ajá Ajá ¿Y quién más viene? Necesitan que yo le dé espacio ¿Quién más llega? ¿Quién más llega Cuando llego aquí? Pero es que eso No tiene nada que ver Llegamos a lo laboral Llegamos a lo dos Pero es que eso No tiene nada que ver Con lo laboral Ok, vamos al tema Retomando 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 el tema Yo tengo una pregunta Para ustedes chicos El concierto de Rochi Y que Estuvo bueno Sí, pero yo quiero saber ¿Cuál otro artista dominicano Está listo para concierto En el Olímpico? Ey, muy buena Muy buena prueba ¿Qué artista pudiera Pero urbano tú dices Urbano ¿Tú sabes quién podría estar preparada? La perversa Sí ¿De preparada? Yo la veo preparada ¿De preparada? Vamos por rango Vamos por rango La insuperable Y no es porque estamos aquí La insuperable Gracias manita Mira, está la insuperable Está Que me pongan contrato también Como a Darich Está la insuperable Está la materialista Y si Ah, Meli Mel Pero como Meli Mel No está en su momento Meli Mel Está como escritora Como productora artística Y como portavazo de Yailin Digo, como asistente Digo, como coordinadora de Yailin No, espérate El trabajo que Meli Mel Está haciendo En la carrera de Yailin ¿Qué está haciendo ella? Le está escribiendo Le está compone Y también trabaja Con el arreglo Hay canciones En las que Yailin Aparece como compositora O sea, la narcisita La escribió Sí Se hace en conjunto Meli Mel Con otra persona también Y ese es un trabajo Que no podemos denigrarlo Señores Eso es importantísimo No, claro Señores Si una persona Que escriba una buena letra No hay una buena música Ok, perfecto Pero Estaría preparada Indira Mejor conocida Como la insuperable Ay Dios mío Y no te toxico aquí Para preguntar Para retomar Un concierto De dos Tres horas En el olímpico Llama al toxico Vamos a preguntarle ¿Cuándo eso va a pasar? Andan juntos Están en New York todavía Pero llámalo por WhatsApp Vamos a preguntarle No, porque no sabemos Si está No sabemos si está No sabemos si todavía Están en el avión O porque vienen para acá Sí Recuerda que ayer Fue la parada dominicana De Manhattan Ahora Hablando de eso No, dale, dale, dale Hablando de eso Ustedes vieron el cascazo Que le dieron a A DJ y a Donnie Eso es como una pandemia ¿Cómo fue eso? Yo no vi ¿Tú que lo viste? De cualquier manera Y la forma práctica Puede ser Que esta práctica Como él no estaba sonando El momento es Da mucho La parada dominicana De Manhattan Y él necesitaba Un sonido Un sonido Para encenderse Y obviamente El sacrificio era Y se me hago un chincho Bueno, manita Yo no sé Si el celular Estaba aparte En tu cabeza Y yo te lo mando Porque tú me dijiste Ah, yo no creo Porque tú tienes que sonar De cualquier manera Pero mira Este A Donnie es muy Chaucero también Él quiere estar Como que en toda Y él quiere privar Como que Oye, no es que tenga Nada en contra de A Donnie Porque él es muy talentoso DJ a Donnie Bueno, DJ a Donnie Pero que Él es DJ Pero él cree que es como Un artista de eso Que canta y de vaina No, él es DJ Es lo que hace poner Pero él canta también Sí Pero ahora Ahora Con la vez que En fin, ella tiene Tiempocito cantando Desde que él hizo Una sola canción Fue la única Que pegó Recuerde que DJ a Donnie Hizo un concierto Y no lo hizo en RD Él hizo su concierto En el United Palace De New York Y le fue muy bien Porque llevó Y que aquí está en la casa Aquí está en la casa Madre Madre Pero más llena Te voy a decir algo Más llena A Donnie Que ¿Cómo se llama? Que Rochi No A la que nunca le fue nadie Al concierto ¿De Toquicha? De Toquicha Más llena a Donnie Que Toquicha Depende Porque es diferente El público Recuerda que el público De Adoni No es de la comunidad LTV No es de esa comunidad Pero la de Toquicha No simplemente es esa comunidad Bueno, pero La que más Así tenga la de Toquicha Es esa Vamos a ser serio Si hay DJs Internacionales Con otro tipo De ritmo musical Que hacen sus conciertos Solo ¿Por qué DJ y Adoni No pueden? Vamos a ver No, lo que pasa Es que él Yo siento como que No, es que ¿Cuál es el talento de Adoni? Y pone música De otra gente Y decir ¿Quién está en la casa? Ahora ¿Cuál es el talento de un DJ? El maje por las frases Por sus frases Que eso es lo que más a él lo pega Las frases que él dice Mientras él está tocando Pero él hace más Que muchos otros DJs Que hacen giras internacionales Que no cantan nada No, lo que pasa es que Él pegó Se aprovechó la broma De la pandemia Y pegó Pero hay muchos DJs Mejores que Adoni Porque conozco Muchos DJs muy buenos Ah, pero tiran Un par de nombrecitos No, en serio Hay DJs buenos Hay DJs buenos De verdad ¿Qué DJ? Bueno, el DJ de acá Que hay un DJ muy bueno Este ¿Qué? Rosé Acá ¿Cómo que se llama? DJ Rosé No, DJ Joy Es mucho mejor Diez veces Que DJ Adoni DJ El catador Él te va a poner una música Y te da la biografía Te dice En qué año fue Que la grabaron Quién la interpreta Eso es ser un DJ No decir Que quién está en la casa Y que vecinos Que es eso O sea, entiendo yo Y perdone Bueno, eso es cierto Es verdad Pero tampoco quiere Una persona Que está en su casa Compartiendo con un grupo Un coro Un cumpleaños Escuchar la biografía Un jodido artista Es lo que quiere Escuchar la música Pero es que No, es que eso es interesante Saber Cuando usted está Escuchando una música Y después No, mi amor Escucha, escucha No, pero es que Escúchame, por ejemplo Es interesante Cuando tú estás Escuchando una canción Y tú te enteras Que Ay, pero esa canción Es de fulano Yo pensaba que era Del otro ¿Entiendes? A mí me parece interesante Que existe esa cartera De opciones Y que el que le guste Por ejemplo Como María Tenga la opción Porque es muy interesante Como ya dice Saber el año El artista Incluso a veces Te dicen el compositor Y es bueno saber Toda esa historia Y también Da la opción Para Daricho Que le guste ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Daricho ¿Por qué dime? Óigame bien Vamos a poner un ranking El ranking Lo voy a poner bien claro Mientras tanto Lo vamos a hacer a través De mi cuenta de Instagram Para que la gente lo siga Arroba Junior Titúlalo ahí mismo Arroba Al ritmo de la farándula TV Al ritmo de la farándula TV ¿Quién estaría preparada Para hacer su concierto En RD Ya sea en el Palacio de los Deportes O en el Feliz Sánchez Del Olímpico La insuperable O la materialista Ahí está O bueno Sería también interesante Porque las dos tienen Poder económico No Y también un poder de convocatoria A un público Y poder de convocatoria Muy bueno La materialista Por el reality De la casa de los famosos En Miami Y la insuperable Por el arrastre El público Que lleva Muy limpio La preparación Y la evolución Que ha tenido A pasar de los años Que ella Ha ido caminando Y ha ido creciendo Y obviamente Le genera Interés Al público Ver a una indira Hablando Subir a una buena plataforma Como es El Olímpico O el Palacio de los Deportes O un Gran Arena de Santiago Sí, claro O como el que hicieron allá En el United Sí, pero O Mujeres del Movimiento Sí, pero vamos a hacerlo aquí No, claro Porque aquí ¿Qué queremos ver? El arrastre Yo considero que las dos Tienen buenos arrastres Pero vamos a ver A dónde verte ¿Qué otra persona Podríamos incluir en esa? ¿Quiénes podrían acompañar? No ¿Quiénes podrían acompañar Estas mujeres? ¿Quiénes la pueden acompañar? ¿Quiénes? Según tú A mí me gustaría ver a Milka No Es que si hacen ese tipo de eventos Sería bueno Una unión de todas las féminas Que cantan ese género urbano Para que se sientan No va a haber mucho Porque aquí es muy poca Del género No hay mucho Aparecen macos Aparecen como La menor queen Que es un maco Obviamente Tú sabes que realmente Me gustaría que hicieran Todas las mujeres del género Que le hagan como un tributo A Ivy Queen Esa es la mamá La reina La caballota Que la Exacto Sería bonito De verdad sería Espérate Vamos a producir La Tocicro Este evento Tocicro Escucha Vamos a producir Este concierto Para el Palacio De los Deportes Mira Y como tú Mira Vamos a producirlo Lo producimos Vamos a darle Vamos a darle Tocicro Pon el millón El millón de dólares Y producimos el concierto Y buscamos patrocinio Y busco la vendedora Ajá De una vez Y joseamos la fecha Ajá Tocicro Si creo Me hace caso Mira Coronamos Coronamos Porque nos vamos Para el concierto Vamos a ponerle fecha El concierto ¿Para cuándo? ¿Para dentro de dos meses? ¿Qué? No, eso no es así Esas fechas no aparecen así Es que en diciembre Hay muchas fiestas Y la gente De los chelitos No tiene para otra cosa No Estos conciertos Se preparan con seis Seis, ocho meses Seis, ocho meses Seis, ocho meses Sí, lo podemos hacer Para el catorce de febrero O el diez de febrero No, no, no Eso sería como Como quince de febrero Un diez de febrero Un doce de febrero Cerca el veintisiete de febrero No, no, no Tampaya no Tiene que ser antes Mucho antes Sí, podría ser en febrero Tiene que ser en febrero Pero tiene que ser una fecha Entre el diez y el doce Antes de San Valentín Ya cuando ha pasado Esas festividades Que la gente todavía necesita Tiene sus bríos Y necesita, ¿verdad? Fiesta Ok En marzo Sí, porque en marzo Se va la gente Como regenerando También de todo Mira, vamos a poner Indira que baja De un helicóptero ¿Cómo? Sí, con un humo Con un arniz Una cosa Y que nadie espere Que se haya Que venga ahí En el helicóptero, ¿verdad? Como Beyoncé En el Super Bowl, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Y tú crees que ella acepte eso? Sí, vamos a hacer Vamos a producirle eso Entonces Lec, lec, lec Caminata Sea como una escalera Que venga bajando Como desde el techo Así, bien alto Espectacular Que eso sí Que hay que ensayarlo Para que ella no se caiga Vamos a producirlo Ya yo me caí No lo he visto Yo me lo imagino Que es un vértigo No, tú que no sabes Caminar en taco Ay, Daricho Tú caminas muy poco en taco Tú tienes que enseñarme, Daricho ¿Cómo? Yo te queme Estoy loca Por verte en cara Daricho, háblame Háblame de las extremas Perdón, las extremas no Las extremas No, las extremas no Perdón De Caroline y Nayoni ¿Ya salieron con sus proyectos? Por fin Ya tenemos fecha El próximo lunes 21 de agosto 8 de la noche Por Telemicro Canal 5 Yo estoy loco Yo estoy loco Porque salga No, yo estoy loco Por mostrar la escenografía Pero me lo prohibieron Bellísima ¿Tú eres que estás trabajando con eso? Bueno Pues que yo la veo todos los días La escenografía está al lado De mi oficina Pero que te lo prohibieron ¿Por qué? ¿Te hicieron firmar algo legal? Ve acá Dice que me lo gastan chimpas Porque saben que yo tengo poder adquisitivo Para los medios Para distribuir la foto Y que todo el mundo la vea ¿De qué va a tratar el programa? Es una revista Una revista nocturna Espectacular El productor obviamente es René Brea Y el programa pues Tiene una línea gráfica muy limpia Y la escenografía todavía Antes de ayer, el sábado Se montaron unas pantallas gigantescas Que es el ancho de este estudio Wow Yo te loco porque salga Yo creo que la televisión Y el ancho y la altura Es de 20 pies de alto La pantalla Wow O sea, yo te loco Bueno, tú que estás en el estudio De la cuarta Cuando tú entras por la puerta principal Que te va como para el camerino Cogieron ese frente Todo el frente Va a ser en la cuarta Hasta llegar Hasta donde Hasta donde iniciaba La escenografía de Repelpero Ok Ya tú sabes que tú Es el espacio Lo grandísimo, ¿verdad? Pues esa es la cuarta Que va a ser el estudio Ahí no que está el estudio De versión original Versión original Jochizanto Donde tú estaba sentada Donde estaba Jochizanto Exacto Donde estaba Jochizanto Donde estaba Salvador Torreordinario Y ya en los próximos días Se están montando ya 25 juegos de luces nuevas En ese estudio O sea que La televisión dominicana Lo necesitaba Caroline Akin de Nayona y Reyes Ant Revolucionario En el grupo de medios telemicro Específicamente en el edificio Señores, vuelve el Repelpero también Es importante mencionar eso Sí, vuelve el Repelpero Hablando de nuestra casa Vuelve el Repelpero Pero esta vez El Repelpero no viene Con exhibición de tanta carne Como antes No, no, no Ahora viene un poquito más plebe todavía ¡Eh! Ahora seguro que te he entendido Viene ahora más picante Porque ahora No, mentira Pero plebe en el sentido de hablar Porque por eso fue que yo acepté Por eso fue que yo acepté la propuesta Porque no viene tan plebe Ah, pero tú no soy plebe Sí Ok Mira, yo soy plebe Pero en mis redes Ya Un poquito Y en persona Pero en la televisión Si me van a pagar muy bien Puede ser que yo me tapara Un moreno al lado Que te pones plebe Vestísima Quizás a veces Todo de fe Es que tú hablas Ese moreno no va a estar ahí Ese moreno no va a estar allá No, no, no Yo entendí Tú entendiste ¡Ah! Ya No, no, yo entendí Incluso la escenografía Me la están proponiendo Que la haga yo Del Repelpero Todavía no se ha confirmado Pero ya están comenzando a grabar Que por cierto Mañana tú grabas en la mañana Sí Debería meterte allá Pero tú tienes que aceptar La condición allá Vamos a meterla esta Habla con Llama a Víctor Ahora bien Voy a llamar a Víctor Para recomendarte Tienes que aceptar Aceptar lo que sea No, lo que sea No, porque tampoco Encuerdate Porque tampoco El don va a permitir eso Veremos Veremos Tú tienes que cuidarme Daricho No, mi amor Pero no se cuida El moreno Mi amor Bien lo ha dicho Él Yo no me cuido Yo imagínate tú Porque esta que la cuida Cuida esa Cuídate tú Está bien Que yo vendo Que vendo yo Está bien Yo recibo el dinero María Quisiera que por favor Tú nos des Algunas pirimicias Nos cuente algo De lo que viene Para el Repelpero Que es lo que tú Va a grabar mañana Tú sabes que Casi no tengo información No manejo información De lo que viene Pero sí les puedo decir Que ya dentro de poquita semana Va a salir al aire Nuevo Obviamente Nuevo Formato Nuevo formato Ya no va a ser tan Ya no va a ser tan explícito Como antes Vienen algunos talentos nuevos Algunas de las De las que estaban Van a seguir Van a continuar Otras no Pero Venimos bien Lo que nosotros Debemos hacer Es nosotros Tomarnos nuestro descanso Lo que sigue La gente debe estar Pendiente De todo lo que ocurre Aquí En Freestyle Porque nosotros Estamos siempre Atentos A todo lo que pasa En el mundo del entretenimiento ¿Verdad chicos? Así es Síganos en nuestras redes sociales También para que estén Cerquita de nosotros Mi red personal María Villalobos 1 Sígueme Haysey Jibet Nathan Cacete Nathan se escribe N-A-T-H-A-N Y les recuerdo Que tengo el ranking De quien usted Quiere ver En el olímpico O en el palacio De los deportes A la insuperable O a la materialista En escena Con su concierto Así que comiencen A votar A través de mi cuenta De Instagram Arroba Al ritmo De la farándula A TV Y allí pues Al día siguiente Vamos a dar los resultados Y si sale ganadora Indira Top Cicro Yo voy a ser el productor De este evento Ya ustedes saben Por mi parte Es la insuperable Que va Yo también Yo también Sí porque Indira Me cae más maldita Me cae chula A mí también Claro Es nuestra jefa Por cierto Indireta Pero es nuestra jefa Porque el dinero Viene de la casa de ella Al final de la jornada Bueno Ok vamos a seguir hablando Mientras se apagan los micrófonos Que vamos a seguir hablando Señora nos vemos A una próxima entrega Bye bye Aplausos